Ya, de ahí sigo intentando. Sí, esto es, güey. Hace como 50 años que Magallanes no estaba en esta instancia. ¿Qué adictas así? Dale. ¿Estás grabando? ¿Ah? ¿Estás grabando? A este lado, tengo a este lado. Ahí. Hola amigos y amigos de Fútbol, ¿cómo están? Estamos sacando un nuevo video para el canal. En esta ocasión un video corto, rápido. Influizado. Se está jugando la Supercopa y ya terminó el tiempo reglamentario. Empataron a uno, así que van a definirlo por los lanzamientos penales. Magallanes está jugando esta Copa. Hace mucho tiempo que no estaba en esta instancia. Y ahora vamos a ver quién se lleva la Copa de este año. El primer título de este año. Estamos luchando que está Colocolino acá en la casa. Vamos, que se juegue Colocolino. ¿Hinchado Colocolino de la cámara hincha? Hola, gente. Para tu faz, para tu faz. No, bebe. Hoy le ganaríamos al padre. El hijo le ganaría al padre. ¿Sabes? A mí se te parece pijama. Es la misma que una de training. Claro, está reutilizada. ¿Sabes lo que hiciste? Sí. ¿Cómo se va al Quiro Magallanes? No hay nada de decir. Vamos. 1938, la última vez que Magallanes ganó primera. ¿En serio? Un título. Poquito año. Pa' ver. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡La Copa Sudamericana! ¡Vamos! Mira, mira el Pavo. No estaba ni viendo el penal. Pavo Leso. ¿A dónde? ¿A su teólogo? ¿A lo Messi? ¡Lo le dio mal! Si entraba, entraba bien arriba así, pero... ¡Este es zurdo! ¿Quién es este? ¿Cortés? ¡Este es Cortés, papá! No, este lo taja, lo taja a Brian. La verdad que este se la pico al Everton. ¡Este es la única! ¡Bien! ¡Vamos! Él los clasificó a la final de Covas Chilo de 2017. Que posteriormente... ¡Más sacra a muy pronto! Lo único que hizo es Chester Cortero, ¿no? ¡Vamos, Benincha! ¡Ven, Tatita! ¡Ven, Tatita! ¡Ven, Tatita! ¡Ven, Tatita! ¡Ven, Tatita! ¡Ven, Tatita! ¿Cómo jugó? ¡Ven, Tatita! ¡Ven, Tatita! ¡Ven, Tatita! ¡Ven, Tatita! ¡Se te va, Venegas! Que Venegas venía mejor que Palacio. ¡No mira el arco! ¡No mirate! Grande, Venegas. Cada vez que hago un penal en el colo debería poner marcha negue. Ahí... En el estadio. En los parlantes. ¡Ah, no! ¡Es una tanda de penales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, puros coces! ¡Ciego! ¡Puros viejos crack! ¡Villanueva! ¡Este también vino a todo el polo, ¿no? ¡Ah, el palestino! ¡Sí! ¡Bien, hombre! ¡Casi lo atapó! ¡Sí! ¡Mira el tatita! ¡Puros tatita! ¡Puros tatita! ¡Vamos! ¡Puros tatita! ¡No puede ser! ¡Ooooh! 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 ¡Cachaste! ¡Cortesao! ¡Mira! ¿Quién es este? ¡Bimber! ¡Ah! ¿Verdad que este loco sí no va a dar? ¡Bimber! Tiene como nombre de marcas de venezas, ¿no? ¡Sí! ¡Viste! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Hola! ¡Suparado! ¡Bien! ¡Se movió! ¿Cómo lo conocía? ¿Cachaste? ¡Macallanes! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este se le va! ¿Polima? ¿Polima? ¿Cómo se llama? ¡No! ¿Qué dijo? ¡Polima está en Loícha! No! ¡Aloícha! ¡Polima está en Loícha! ¡No! ¡Polima está en Loícha! Jordi Thompson, el humorista El Thompson Oh, Jordi Bien pateado, grande Thompson Es gringo, Thompson Este es lo que lleva años jugando Pero es defensa Pero igual jugó en el esquí Vamos Leti Dale, dale Eso es Que tanto la aparcáis, no ando a buscarla nomás Si el loco tiene experiencia En el estadio de Pachuca En el estadio de Pachuca En el estadio de Pachuca Vamos Eso es Pensé que la había atajado y que la había entrado Eso es Se va Bien, por esos tatitas Me incluyo ¿Quién es ese weón? ¿Quién es? ¿FF-Dicien de no patea? No ¿No sacaron? ¿Quién? ¿Felices Flores? Vamos Tienen que reventar el arco Tienen que reventar el arco Pablo Arañez Pablo Arañez Tienen que reventar el arco ¡Revientan el arco! ¡Noooo! ¡Qué golazo! ¡Bien Magallanes! ¡Bien Magallanes! ¡Bien Magallanes! ¡Bien Magallanes! ¡Mira, mira los viejitos! Hace años Mira ¿Cuántos años? Hace un montón de años que no ganaban un título con Lobos No, no puede ser Mira ¡Bien Magallanes! ¡Bien Magallanes! ¡Bien Magallanes! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Como dijo André! ¡Puros conmultados! ¡Oh! ¡Fififil 17! ¡Mira la gente! ¡Está lleno de viejos cracks! ¡Campeón de primera vez! ¡Campeón de la Copa Chile! Y campeón de la Supercopa ¿Qué te parece? ¿En cuántos meses? ¡Bien! 6 meses ¡Qué bueno! ¡Ven! Saluda a todos los hinchas, ¿cierto? Conocemos a varios ¡Ay! 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 Bueno, esa fue la tanda de penales de la Supercopa Una tanda entretenida Cortita Pero entretenida ¡Bien Rodríguez, el arquero! ¡Sí! ¡Bien el arquero! ¡Bien pateado también por el comediante! ¡El comediante Thomson! ¡Thomson! ¡Oye! ¡Bien pateado! ¿Dónde salió Thomson? ¡Bien! ¡Bien pateado! ¡Bien pateado! ¡Bien pateado! ¡Bien pateado! ¡Bien pateado! ¿De J. Don— Ahí sí. Saludos a todos y nos estamos viendo en otro video. Chau chau. Chau chau. Ya. Pone de nuevo. Hola, budicho. La cancha se nos estreme.